Miña Berta. Miña Berta. Hola. Que estoy vendiendo, no voy a querer nada. ¿Qué hay? ¡Aquí! No, mamá, ¿tú? Vamos a ver cómo va a pasar. Ah, pero para que usted estudie y tenga sus cosas, hay que trabajar, hija. Pero no, estos lugares no nos venimos jamás. Usted no tiene nada, no hay comida, no hay nada. Hay que ganar para que, para los útiles también, que hay que empezar a ir a la escuela. Tiene que seguir estudiando. No, no me pone atención, mire. Ya empecé a clave y me encuentro. No, no. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren esta polvo. Están así. ¿Ves? Siéntese. Siéntese. Si, es verdad. No hombre, esta polvosa. Están así. Me tengo que ir a estudiar, no me ensucié la calda. Ya me ensucié los zapatos por como veníamos. No, no tiene tierra, está limpia. No tiene nada. O sea, así están orgullosas. Pues vendiendo anda. Vendiendo, mire. Solo que me deje un dólar. ¿Va? Si. Porque, hay otro rato que las pago. Vale. Mami, pero ya tengo que llevar dinero al colegio. Pero, si tenga paciencia. Ya empezamos a venir. A venir a mi. Vaya, si le voy a agarrar. Y como hace usted, está estudiando su niña, dice. Ya va a sacar bachillerato. Si, ya va a sacar. Y como hace usted para darle todo el estudio y dinero y todo. A lavar ajeno, ir a traer leña para vender acá por tercios de leña. ¿Verdad? Si, cuesta. Si, si cuesta. Y peor que, pues si no tiene quien más le ayude solamente usted con ella. Solamente yo. Que barbaridad. Cuesta. Tiene que salir porque primero va a salir adelante. Si, es verdad. No sea con esfuerzos, pero tiene que salir adelante. Si, así es. Pero cuesta para usted solita. Digo yo, le ha de costar. Pues porque para darle pisto para que vaya a la escuela. Si. Todos los días hay que. Tiene que ser un sudo, la tienen que llevar. Imagínese. Es que ir a lavar ajeno. Hay que ir a traer leña. Y tanto que piden cosas en la escuela. Si. Vender por tercios. O sea, haciendo dulces. O sea, buscando. Se van a ver como hace. Cuesta. Eso cuesta. Porque estamos ahorita. Pero primero yo. Si. Que ella va a salir adelante. Si, porque ya ella ya sacando su estudio. Tiene que trabajar ella para ayudarle a usted. Si. Si. El empleo también. Vámonos ya, mamá. Que yo tengo que entrar a clase. Ya es tarde. Ah, pues ahí mañana le pago. Si. 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 Adiós. Adiós. Que le vaya bien. Si. Si. Se va a pasar. Si. 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 pero mami yo tengo que pagar exámenes, tengo que pagar más materias, el almuerzo, que voy a comer yo a ver si no entienden, ellos quieren así, así, ya el dinero pero si ya no hay, ¿de dónde voy a agarrarte? rebúsquese un poquito más, mami, ya que a mí me cuesta, esta pena me da porque, pues chicas, cuánto tenemos que pagar para todo para otro lado más le puedo dar para el frasco, solo eso mami, no hombre, para mañana por favor, tal vez venda un poquito más, no, no, no quiero que venda más porque esto es serio yo sé mami, pero igual usted entiéndame también, que ahorita todo está bien complicado en el colegio, más que acabamos de empezar, imagínense las casas de dinero, es como cuesta hola muchachas hola qué tal, vamos a ir bien, ya vamos para el colegio y ya pagó el colegio tu mamá sí, ya lo pagó, fíjate, me dio ella ahí un dinerito para pagar ¿cómo hace para pagar? pues trabajando, mira, le toca que ir a la milpa, ir a lavar, vender y todo eso ella llegó a la casa prestando dinero para pagar tu colegio no te da la pena no, que me van a dar la mochachas ayudaremos a tu mamá no, porque ella ya sabe que, ella me tiene que dar el dinero para pagar, si está adelantado, pago ella tienes que ayudar y ella sabe que yo pues, por pasar en el bachillerato, yo no puedo estar estudiando, está ayudándole a mí, está ayudándose no, no, porque mi mamá aún realmente trabaja para mí, entonces, este, pues, como sea, sea como sea, pero yo voy a mi instituto pues, yo tengo que ir a estudiar y todo eso mira, nosotras ropa de marzo andamos, compro otras ropa, otra bolsón, colección de bolsón, mirad, 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 bien bonito no sé, me llevas cosas de mi instituto, mirad no sé, pues, andamos, te le pongo un teléfono ah, yo también tengo el mío para allá en la casa, lo dejé, porque a mi mamá no le gusta que lo saque pero todo chato, como no le ayudamos de esos paratones a veces no, es caro, fíjate, porque ella se rebusca por darme todo paratones igual que vos no, fíjate ella siempre se rebusca por darme todo y, este, ahí tengo hasta una computadora para mis clases y todo eso allá tengo más ropa también a ver cómo se gana el piso no, hombre, mi mamá trabaja raramente, la suya es saber cómo trabaja, que ahí andan apantallando todo y que hay, que ropa de marzo, que no saben en qué trabaja su mamá por lo menos no andamos caratones sí, pensé en los caratones sí mamá, ¿y usted por qué anda haciendo babosadas que no tiene que andar haciendo? míreme, ¿por qué anda pidiendo dinero? mire, las bichas ahorita me acaban de decir un montón de cosas, que mira, tu mamá vino a pedirle, mi mamá ha prestado dinero, que no sé qué y que no sé cuándo, ¿por qué anda haciendo eso, mami? sí, pero tengo que pagar, pues sí, cómo, me estás exigiendo que te dé piezo y dónde voy a dar ahí al momento pero no, tal vez algo otra gente pida de prestado, menos a esas mujeres mire, que las bichas todas me dijeron un montón de cosas, miran que los mismos zapatos andan, porque mire, es verdad, yo no tengo otros zapatos demasiado eso es malo, que andan por un lado hacia el otro, ¿cómo voy a hacer? pues sí, mami, pero si usted hubiera ido a otro lado a pedir prestado, no sé, más que las bichas todas me dijeron cosas pues yo a la mamá de ella le voy a decir yo que tú tenías un beso, porque hasta ahí me ofreció prestarme ah, pues sí, porque sabía, sabía que, que se me iban a decir cosas a las hijas, por eso le presté el dinero demasiado no vuelvas a ser él muchas gracias, ya llegué a conseguir trabajo ¿a dónde conseguí trabajo? es un instituto, voy a ir a barrer, se recoger basura ahí en este estudio ¿dónde? yo estudio, ¿y qué va a hacer ahí? a barrer, se recoger basura pero me van a pagar bien, me van a pagar tu estudio mamá, pero, ay no, ¿por qué? mire, si por si las niñas ya me hacen leña ahora, ay no no, si, como realmente voy a ganar dinero pues pero mamá, mire, esas bichas hoy me van a tratar así, mire, ¿por qué hizo eso? por ganar bien y ganar mejor ay no, estas bichas hoy sí me van a hacer leña, mire, vea ay no, mami, usted física a otro lado hubiera ido a conseguir trabajo pero en otra parte pues, si no se año, lo que quiero es ganar bien para darte todo pero no sé, algo otro instituto, pero, ay no, mire todos mis compañeros me van a hacer leña más que yo he dicho que, que este mi mamá trabaja en una empresa, mire donde le pagan bien, que no sé qué y que no sé cuándo y usted allá viene la hija de la campesina sí, sí, hay que molestarla a ver, hay que decirle con quién la mira qué onda vos qué andas, qué paseando ah, todo bien, mira, ya nos dimos cuenta que te la estás pasando bien con Carlitos sí un parcarlito ay no, te veas que en una esquina te hemos visto bueno y ustedes, qué tanta envidia que me andan diciendo ya? no, no es envidia es que nosotros venimos a decirte que te cuidas una tu panza porque, vos sabes que ahí en la escuela no mucho nos dan orientación, ya sabes de qué verdad tenés que cuidarte sí pues a ustedes, qué les importa si yo salgo una embarazada pues sí, nosotros nos da lástima tu nana porque la verdad que ahí anda recogiendo leña y hasta va a lavar ahí ajeno aparte de eso se la anda matando allá en el sol y también recogiendo basura y ahorita recoger basura en el instituto no, es que deberías de valorar un poco lo que hace tu mamá bueno, a ustedes no les incumbe nada de mi vida, así que vayan a criticar a otro lado mejor no, a mí me da lástima la señora, la verdad vos no, pero la señora sí me da ella sí da lástima sí y vos no valoras eso voy a poner su lástima a otro lado y ahora que le salgas con tu domingo 7, no no, pues yo me estoy cuidando pues cuídate bien hijita sí pero bueno, que te vaya bien ahí con tu mamita sí por eso también ay no hija, cómo hiciste eso mi hija, te pude yo tanto que te cuidé y tanto de mi esfuerzo para que tú ibas a salir con eso, una pata bonita que bote pues sí mami, ya ve que como el muchacho me dijo que me iba a ayudar no pensé que pasaría esto ni terminaste siquiera los estudios demasiado ay ni modo lo he hecho hecho está mamá ni modo ahora cómo vamos a estar criando a ese tiernito que me ayude primero me voy a salir a tus estudios pues sí mami, pero ya ve las cosas siempre pasan uno no planea, uno no planea las cosas ustedes son muy arrebatadas de veras antes que no salieran para salir a la casa demasiado ni modo mami ahora que le vamos a hacer niña milita mi mergüita que te ponía envergüenza y hoy salí con tu amigo 7 salí con una pata mejor que otro demasiado ya ni modo mami ahora que le vamos a hacer ni modo mami ahora que le vamos a hacer deje 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 ¡Gracias!